Música ¿Quién es la más perezosa a la hora de entrenar? Yo creo que depende del día ¿Quién es mejor con el track? Es que somos jugadoras muy parecidas Sí, pegamos bastante recto y de distancia también muy parecida Igual, de regular Igual tú pegas un poco más largo Yo pego un pelín más largo, igual ella pega un pelín más recto Pero parecido ¿Quién es mejor con el track? Yo creo que Marta es más consistente con el track Yo soy muy de rachas Cuando tengo... ¿Algo de decir que Marta es más consistente? Yo soy como que si tengo el día, pues meto todo Igual ella es más consistente Pero me voy por el estilo Sí ¿Con los hierros qué? Ahora mismo, Paula Es que tenemos un juego muy parecido ¿Quién tiene peor perder? Marta, sin duda Qué mentira Tía, tú te picas mucho más No, bueno, a veces Depende Porque a mí lo que me pone nerviosa o que me pica es que se hagan trampas Bueno, ¿qué dices? Sí Entonces igual me lo tomo peor, pero si es porque he perdido o porque he jugado mal o lo que sea Pues no, no me lo tomo mal, ¿sabes? Pero ella es más que le da igual todo Es verdad Oye, vais en el torneo y si encontráis a una compañera de partida, ¿qué hace trampas? ¿Qué hace? Hombre, pues yo decírselo a ella y si veo que no reacciona, pues se llama a la nadie, me imagino Sí, yo me quejo, me lo quejo, vamos ¿Quién es más competitiva? Yo creo que yo ¿Tú? No sé Igual a ella se le nota más que es más competitiva y yo la llevo más por dentro ¿Qué es la posibilidad de pensar en el recto? Paula Paula está sin duda Marta está sin duda ¿Perdón? ¿Y tú con el TikTok? ¿Qué no necesitas tú? No, no, Paula sin duda Yo le he enganchado al TikTok O sea, vemos las razones de uso y ella tiene muchísimas más seguro Yo creo que no se le nota nunca si va bien o si va mal Y yo creo que eso ayuda también a las de su partida Como a estar, mantiene mucho la calma, la tranquilidad Entonces yo creo que es que me da buena vida Paula, pues que tiene mucha capacidad de recuperación Que igual puede ir mal o puede empezar mal pero enseguida sabe cómo reacciona Marta es una muy buena persona Siempre pisa en los demás Marta pisa siempre en los demás Joder Joder Paula es que todo O sea, todo lo tiene Es una persona, se preocupa por lo demás Y por cada vez no se toma pasota Pero en el fondo O sea, se preocupa mucho por ti Aunque a veces no lo muestre No le queda